hola a todos y a todas hoy vamos a trabajar y nos vamos a inspirar de las obras de wasili kandinsky para quienes se pregunten quién es kandinsky es un artista muy conocido y precursor por ser de los primeros que empezaron a pintar obras abstractas nacido en rusia kandinsky se detuvo en el estudio de las líneas las formas los puntos y como éstos se combinaban como se veían juntas como se veían por separado pero sobre todo trabajaba el estudio del color por más que trabajaba formas simples se interesaba mucho en ver qué pasaba cuando algunos colores se acercaban a otros y se alejaban qué pasaba si se superponían o se encimaban o se repetían hay mucha obra sobre el kandinsky y el estudio del color las formas y los elementos del lenguaje plástico que siempre resaltan que son elementos muy simples pero realmente él dedicó toda su vida a poder seguir con la investigación de estos elementos como podemos ver en estas obras él utiliza muchos colores pero estos colores están repetidos pasa que como están ubicados en diferentes lugares no nos damos cuenta entonces nosotros para comenzar a trabajar vamos a necesitar cartuchera carpeta hoja blanca o de color sobre la hoja blanca vamos a dibujar diferentes puntos separados unos de otros no tienen que hacer más de seis pero tienen que estar bien distanciados como podemos ver recuerden hacerlo con lápiz a cada uno de estos puntos los vamos a hacer crecer como hacemos esto marcando el contorno con color pues cambiamos de color y lo volvemos a hacer y repetimos esto varias veces tenemos que hacer que todos estos puntos vayan creciendo como pueden ver el punto primero que señaló tiene tres vueltas de color el segundo punto más grande tiene ocho vueltas cuando dejamos de dar vueltas alrededor de estos puntos cuando se comienzan a chocar entre sí una vez que se rozan apenas los colores dejamos de dar vueltas tenemos que lograr que todos comienzan a tocarse y una vez que logramos esto el trabajo ha finalizado espero verlos muy pronto y les mando un beso enorme